En otro tema, fue propietaria durante 45 años y ahora se queda en la calle después de hacer una hipoteca revertida. Vamos con Daniel Benítez y la dramática historia adelante. Feli y Eleni, muy buenas noches. Se trata de un caso extremadamente sensible. Son cuatro personas, entre ellas una niña de 14 años y una anciana de 78, quienes han sido desalojados y como pueden observar, a esta hora mantienen todas sus pertenencias en la calle. Esto no puede ser, ¿qué me está pasando? ¿Qué tú no puedes decir? Nancy hoy está viviendo la peor de las pesadillas. Todas sus pertenencias en la calle y su casa, ubicada en el 140 del Este y la 46 calle en Jallalía, en medio de una disputa legal que hasta el momento la tiene a ella, a su madre, a su esposo y su hija, sin otra alternativa que dormir en la calle o acudir a los vecinos que durante cuatro décadas han convivido con ellos y que esta noche protegen sus colchones, ropas y otros artículos personales. Que llamen a quien sea, pero que me ayuden porque yo no sé lo que voy a hacer. No sé. Esta persona quería ayuda, preguntó a un amigo para ayuda y no hicieron el trabajo bien. Es porque todo esto trae nosotros ahora mismo. La persona que puso caso en la corte no hizo nada más menos meterle un caso, no puso otros papeles que eran necesarios. Todo este dilema comenzó hace dos años cuando la madre de Nancy hizo una hipoteca revertida sobre su propiedad. El banco le dio un dinero que ella utilizó para reparar el techo, pero luego esta familia no pagó el seguro exigido por el banco y comenzó a perder la casa. Hoy fueron desalojados tras una orden previa. Sin embargo, su abogado nos explicó que todavía el caso tiene salvación. Y es que ellos declararon una banca rota el día antes que la propiedad fuese vendida a una tercera persona. No estaba completa, pero declaró. Y eso en sí para el geló. Más allá de todo entramado legal y la posibilidad real de que esta familia recupere su casa, lo cierto es que esta noche y las próximas que se avecinan, esta familia necesita la ayuda de la comunidad. ¿Dónde piensas pasar la noche? La noche aquí, con mi esposo. No me queda más remedio. Yo no puedo dejar esto. Y como pueden observar, a esta hora Nancy y su esposo continúan en la calle cuidando sus pertenencias. Por supuesto en América Noticias le mantendremos informado de este caso. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.